Hola amigos, buenos días, espero que se encuentren muy bien hoy les traigo un tutorial más que quiero dejarles a todos ustedes y este tutorial trata de cómo restablecer tu computadora HP en modo fábrica bueno, pues sin más que decir amigos, sin más que decir, ¡comencemos! Bueno, pues vamos a iniciar, vamos a iniciar prendiendo la computadora recuerden que la computadora debe de estar conectada a la corriente porque este proceso dura bastante tiempo así es que comencemos prendiendo la computadora esperamos un ratito y le aplastamos a la tecla F11 para que entre en modo recovery aplastamos y nos va a decir, ¡espero un momento! esperamos un momento a que entre la computadora en modo recovery ya que haya entrado en modo recovery la computadora ya que haya entrado la computadora en modo recovery le vamos a dar en solucionar problema aquí nos da, aquí nos da estas opciones en estas opciones la primera nos dice restaurar tu PC si tu equipo no ejecuta correctamente puedes restaurarlo sin perder tus archivos lo que nosotros necesitamos aquí es este recovery manager copia de seguridad y recuperación le damos aquí en recovery y nos aparecerá esta ventana donde nos muestra varias opciones nosotros vamos a buscar la que dice recuperación del sistema restaure su equipo a su condición de fábrica original es la que le vamos a dar le vamos a dar donde dice si no hiciste una copia de seguridad antes vas a tener que hacerla para no perder tus archivos si no la hiciste le vas a dar en la primera opción realice primero una copia de seguridad de sus archivos recomendado yo como ya hice mi copia de seguridad le voy a dar en recuperar sin realizar una copia de seguridad porque yo ya hice mi copia de seguridad le doy a la segunda opción y le doy siguiente bienvenidos a HP recovery no debes de tener ninguna USB celular cualquier dispositivo que esté conectado a la computadora hay que quitarlo hay que eliminarlo le damos siguiente y aquí está ya aquí ya entró en modo restauración la computadora y aquí no hay más que esperar esperar a que la computadora finalice con la recuperación del sistema aquí nos muestra el tiempo restante dice que son 20 minutos esperemos que sean 20 minutos tiene el 90% vamos a esperar la tiene que cambiar me llevo al 100% y me vamos a ver que pasa ahí está la recuperación ha finalizado vamos a finalizar y se reiniciará la computadora pues ya está amigos aquí ya hemos terminado ya aquí nada más falta que tú configures tu computadora a tu gusto y sería todo con esto muchas gracias bueno amigos esto fue todo esto fue todo lo que yo les quería dejar hoy espero si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte por favor a mi canal para poder estar haciendo este tipo de videos y estártelos dejando muchas gracias nos vemos hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!